En el día número 3, escapando por la lava, finalmente llegué a la superficie donde podría equiparme mejor. Esta aventura será muy difícil. Tengo dos enemigos de hielo y yo soy de lava. Debería hacerme más fuerte para vencerlos. Se viene en mi situación, si querés duerme conmigo, es un super lagarto. Por el momento, decidí tomar un poco de cadera para equiparme mejor.